¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alice Duarte y el día de hoy traemos para ustedes un nuevo episodio de la temporada número 19 de Censoro ABC. ¿Tienes algún amigo o conocido que venga de otra parte del país o incluso del extranjero? ¿Has visitado algún restaurante de gastronomía extranjera o has acudido a festivales o celebraciones de origen extranjero en la ciudad? ¿Qué tal? Mi nombre es Prisina Rodríguez y estaré acompañándolos el día de hoy. Juana, al ser una ciudad fronteriza y un punto turístico importante conocido en distintos lugares del mundo, se ha considerado un espacio en donde convergen distintas manifestaciones culturales que van desde las orientales hasta las del sur del continente. Hola, mi nombre es Vanessa Varela. Así es, Cristina. Si ves en Tijuana, te habrás dado cuenta que puedes encontrar personas de todo el mundo, sobre todo en la Avenida Revolución en la zona centro de Tijuana, que es un punto turístico importante de la ciudad. Esta área es rica en cultura mexicana, es decir, de otros lugares del país, así como extranjera. Sin embargo, no es el único lugar que alberga diversidad cultural. Y justamente de eso te queremos hablar el día de hoy. ¡Ya comienzas en Sorbo ABC! Bienvenidos a la sección Soy Cimarron. Mi nombre es Mari y el día de hoy por el tema de la diversidad cultural tenemos un invitado. Él hizo su intercambio estudiantil desde la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, China, hasta la Facultad de Idiomas UABC, en Mexicali. Su nombre occidental es Antonio y estará hablándonos desde su experiencia. Hola a todos. Yo soy Sun Hao Yu y mi nombre español es Antonio, como los que me conocen más. Ahora tengo 24 años de edad y muy pronto voy a cumplir 25. Cuando yo fui a México como estudiante de intercambio, estaba licenciando en Filología Hispánica en la Universidad Pedagógica de Nanjing y ahora soy un estudiante de máster en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y mi carrera es Planificaciones y Políticas de Lenguas. En el primer día en la UABC me sentí muy nervioso porque fue un ámbito totalmente diferente y había muchísimas cosas que no conocía antes. Además, en aquel entonces todavía no tenía mucho nivel de español, por eso tenía mucho miedo de conectar con los demás y no podía entender mucho. Afortunadamente, todos los estudiantes y profesores de la UABC estaban muy simpáticos, siempre tenía la paciencia de resolver mis preguntas. Entre China y México hay muchísimas cosas diferentes. Esto es muy normal. Por ejemplo, para mí, los mexicanos siempre les gustan las fiestas hasta muy, muy tarde. Pero en China raramente hacemos este tipo de actividades, en especial en las escuelas. Siempre trabajamos, estudiamos, etcétera, etcétera. Para mí, este tipo de vida me cansa muchísimo. En realidad, prefiero el estilo de vida mexicana porque en realidad me hace sentir alegría todos los días. La experiencia de intercambio a Mexicali. Antes, en China, en una sociedad donde la competencia es omnipresente, siempre tenía mucha presión. Pero en México me dio cuenta de que todos tenían un ángulo positivo hacia los retos, las dificultades o incluso simplemente a los trabajos de todos los días. Agradecemos a Elisa Ortega de la Facultad de Idiomas en Mexicali por el apoyo en contactar al invitado y a Antonio por su disponibilidad y comprensión. Esto fue todo por la sección de hoy. Mi nombre es Mari y esto fue Soy Cimarrón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda y bienvenidos al canal de Ilumina. El día de hoy tendremos un recorrido a través de la gastronomía mexicana. ¡Acompáñanos! ¿Sabías que desde el año 2010 la UNESCO declaró a la gastronomía mexicana como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Esto se debe a que juega un papel muy importante en la identidad del pueblo de nuestro país. Cuenta con raíces antiguas y ha continuado históricamente. Además, se elabora de forma colectiva y se apoya de productos originarios de nuestro México. Comencemos con aguas calientes, cuyo platillo principal es el lechón. Este es cocido en horno con sus propios jugos a base de vapor, si sirve en pieza, en tacos o en torta. Y se acompaña con guacamole, salsas o chiles serranos en escabecha. Luego tenemos a Baja California Norte, donde su platillo principal es la langosta. Esta es un icono gastronómico de Baja Norte. Su carne es suculenta y se acompaña con arroz blanco, frijoles y tortillas de harina recién hechas. Más abajo tenemos a Baja California Sur con el marlin. La forma más tradicional en que se prepara este platillo es ahumado. Son muy conocidos los toritos, que básicamente son chiles güeros asados rellenos de marlin y queso, en ocasiones envueltos con tocino. En Coahuila, como platillo principal, se tiene la carne asada. Aquí, lo típico es prender el carbón y aventar unos cortes al asador. Al final, queda lista con ese toque que le da el carbón de mezquite para así comerse en tacos. Sus infalibles frijoles charros, cebollita camberay y guacamole, además de salsa molcajeteada. Luego tenemos a Colima y sus sopitos, los cuales son tortillas pequeñas y delgadas con un pequeño borde alrededor. Se mojan en una salsa de tomates asados con jugo de carne y se fríen en manteca para después rellenarlos con carne de res finamente machacada. ¿Sabías que en la lista de los mejores restaurantes del mundo, dos son mexicanos? Sí, dos de los mejores restaurantes del mundo son mexicanos. En el puesto número 11 se encuentra Quintonil, a cargo del chef Jorge Vallejo. Y en el puesto número 13, Pujol, a cargo del chef Enrique Olvera. Tenemos a la Ciudad de México, con sus famosos tacos al pastor. La carne se marina con especias y achiote y se cocina a fuego directo. Los tacos se complementan con cebolla, cilantro, piña y salsa de chile de árbol. En Hidalgo se tiene la barbacoa, la cual es de borrego y se cocina con leña en un pozo. La carne se envuelve en pencas de maguey y eso le da la cocción lenta, que es lo que le da ese sabor peculiar y esa textura para que se deshaga en tu boca. Luego tenemos a Jalisco con su famosa torta ahogada. La torta ahogada se sumerge en una salsa de chile de árbol, tomate y especias y después se rellena generosamente con carnitas. Luego tenemos al Estado de México con sus pambazos. El cual es una telera bañada en salsa de guajillo que se pone a calentar en el comal, para que así se absorba la salsa en el pan. Se rellena de papa y chorizo y se le agrega lechuga, aguacate y queso. ¿Sabías que México es el segundo productor de chile a nivel mundial? Así es, en total al año siembra 170.000 hectáreas, sobre todo de jalapeño, morrón y poblano. En Nuevo León se tiene al cabrito, donde se estilan diferentes preparaciones, donde puede ser al pastor, en salsa, en su sangre, al ataúd y además se acompaña de tortillas recién hechas. En Oaxaca se tiene al mole negro. Sus ingredientes son muy diversos, así como la complejidad y la maravilla de su elaboración artesanal. En Puebla se tiene al chile en Nogada. Se prepara con chile poblano relleno de cualquier guisado de picadillo y frutas, que incluye acitrón y crema de nuez. En Sinaloa se tiene al agua chile, de la zona costera de Sinaloa, los cuales son camarones en salsa de chile serrano, cilantro y limón, complementado con rebanadas de pepino y cebolla morada. En Sonora se considera la chamichanga como platillo primordial, el cual es un burrito de harina frito en manteca y el cual va relleno de carne deshebrada. ¿Sabías que la gastronomía es uno de los pilares económicos de México? Así es. Según datos de la Secretaría de Turismo, el consumo de alimentos representa el 30% de lo que gastan los turistas cuando visitan México. Esto genera 1.7 millones de empleos directos, además de una derrama económica de 183 mil millones de pesos, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto. ¿Sabías que en nuestro país existen 18 rutas gastronómicas? Dado que la gastronomía es uno de los grandes atractivos de nuestra nación, la Secretaría de Turismo diseñó 18 rutas gastronómicas que incluyen a más de 1.500 platillos y bebidas típicas. Esperamos que la información proporcionada en este video te haya resultado interesante. Te invitamos a que pruebes platillos y que te adentres un poco más en nuestra rica gastronomía. El equipo de ARPA y MINA agradezco tu atención. Hasta pronto. ¡Hola! Es un gusto saludarlos. Hoy les traemos una cápsula muy interesante. Estaremos hablando sobre el tiburón luciornega. Quédate para aprender más sobre el descubrimiento de esta especie. Cuando escuchas la palabra tiburón, lo más probable es que pienses en este animal grande y fuerte que habita en el océano y en sus velosos dientes. Un animal clasificado como cazador, de al que muchos le temen. Lo cierto es que existen diversas especies de este animal. Hay grandes y pequeños y hasta algunos que pueden convivir con el ser humano. Tal es el caso del tiburón luciornega. Un tiburón de bolsillo que puede alcanzar los 14 centímetros. Poco temible y muy maravilloso. En 2010, un equipo de científicos logró identificar una especie nueva de tiburón enano en el Golfo de México. Le llamaron tiburón enano americano. Esta especie no es la única que produce bioluminiscencia. Se estima que alrededor del 90% de los animales que viven en aguas abiertas tienen esta habilidad. Sin embargo, se tiene poca información sobre las criaturas que habitan en aguas profundas. David Gruber explica que la parte emocionante de este estudio es la descripción de una forma completamente nueva de biofluorescencia marina de los tiburones. Una que se basa en metabolitos de moléculas pequeñas de triptofano-quinurenina-bromados. De estos metabolitos, se conoce que son fluorescentes y que, como en otros vertebrados, activan vías que juegan un papel en los sistemas inmunitario y nervioso central. Este animal dispone de unas bolsas en los laterales y cerca de las branquias, que producen el fluido que les permite emitir luminosidad. Estos tiburones tienen una visión completamente diferente del mundo en el que se encuentran, debido a las propiedades biofluorescentes que exhibe su piel y que solo sus ojos pueden detectar. Este mecanismo de biofluorescencia no solo es diferente al de la mayoría de las criaturas marinas, sino que también puede desempeñar otras funciones útiles para los tiburones, como ayudarlos a identificarse con el océano o luchar contra las infecciones microbianas. La investigación de esta especie requirió de la examinación de las características externas de un espécimen con el apoyo de un microscopio de disección. Se tomaron fotografías, imágenes radiográficas y tomografías computarizadas. Las imágenes más sofisticadas de las características internas del tiburón se tomaron en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotón en Grenoble, Francia. La bioluminiscencia es un proceso que se da en algunos organismos vivos, en donde se crea una reacción química que produce luz. Existe una gran variedad de organismos que emiten luz, entre ellos algunas bacterias, hongos, insectos, crustáceos, moluscos y peces. Con este descubrimiento, el investigador Harry Barth, director del Instituto de Biodiversidad en la Universidad de Slein, afirma que él mismo manifiesta que queda mucho por conocer en el Golfo de México. Mi nombre es Trina, fue un gusto acompañarlos y nos vemos hasta la próxima. ¿Has sido testigo de algún caso de intercambio estudiantil en el plantel? De hecho, la universidad ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero para todo estudiante que cumpla con ciertos requisitos. De esta manera, se busca enriquecer el intercambio cultural entre las distintas universidades alrededor del mundo. Exacto, si bien esto puede observarse en el ámbito escolar, tanto con alumnos como con docentes, la realidad es que basta salir un poco para ser testigos de cómo Tijuana ha incrementado día con día la diversidad de su cultura. Esto puede apreciarse en el flujo migratorio de la ciudad, como es en el caso de la migración de personas provenientes de Haití. Desde entonces, muchos de ellos se han quedado a trabajar y a vivir en la ciudad, formando parte de la comunidad tijuanense y añadiendole a la diversidad cultural de Tijuana. Gracias a que han compartido su cultura con la comunidad, se ha difundido más el uso del francés e incluso algunas empresas lo han incorporado en la elaboración de la publicidad de sus productos. Previo a este intercambio cultural, este idioma no era tan frecuente en la ciudad. Y quién sabe, puede que en algunos años se llegue a enseñar esta lengua en las escuelas a nivel básico en Tijuana. Gracias a este flujo migratorio, muchas amistades y relaciones laborales y familiares se han creado. Sin embargo, aún falta mucho para que las personas de este país estén totalmente incorporadas en la sociedad. Es nuestro compromiso como ciudadanos el ayudar en lo que podamos a que se habituen a la ciudad y puedan expresarse libremente para que con el tiempo seamos también una serie de celebraciones culturales provenientes de Haití. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El día de hoy hablaremos de todo lo que sucedió en el panel virtual de la pandemia de COVID-19 desde tres perspectivas. La social, la epidemiológica y la de promoción de la salud. Acompáñenme, ¿en qué fecha se realizó el evento y por qué medio? El panel virtual se llevó a cabo el día miércoles 9 de junio a las 19 horas de Tijuana. Se llevó a cabo de manera virtual por medio de la aplicación de Zoom para la realización del panel virtual. Asimismo, se utilizó la plataforma de Facebook para la transmisión y divulgación del contenido. El panel virtual comenzó con la doctora Fátima Borrego abordando el tema de los retos de la vigilancia epidemiológica durante la pandemia de COVID-19. La doctora comentó que uno de los retos que tuvieron que enfrentar fue recopilar toda la información posible sobre la pandemia que se estaba presentando. Desde el lugar de origen, dónde comenzó, las ocupaciones hospitalarias, cómo incrementaban los casos, qué población estaba siendo afectada, los principales síntomas y las principales formas de tratar el virus. Se tuvo que ampliar todo un protocolo para manejar la epidemia desde los procesos de cómo se notificarán los casos positivos de COVID. Posteriormente, la doctora Fátima Muñoz habló sobre su presentación. Comentó durante su presentación que se tuvieron que ajustar los recursos que se tenían para contener la pandemia del COVID-19, así como los factores y determinantes que propagaban el virus. Se abordó el tema de los efectos de COVID. Los efectos que tuvieron las comunidades fueron económicos debido a que muchas personas perdían su trabajo, negocios cerrados, aumentó el estrés y el efecto en la salud mental de las personas. También nos menciona las cosas que se deben mejorar actualmente. Mejorar medidas de prevención, educación en la salud, promover el cambio de conductas preventivas a nivel individual y comunitario y fomentar cambios en el entorno. La tercera ponente que siguió con esta interesante conversación fue la doctora Gudelia Rangel. Comenzó mencionando una reflexión sobre el reto que todas las personas tendremos que pasar al aceptar y enfrentar la nueva normalidad, ya que nos menciona que la pandemia actual por la que estamos pasando cambió la rutina y el ritmo de vida permanentemente. También mencionaba que gracias a la pandemia de COVID-19 se dio a notar la vulnerabilidad y debilidad del sector de salud pública que tiene principalmente de bajos recursos económicos con las que se cuentan. La Comisión de Salud trabaja en base a tres proyectos preventivo, investigación y capacitación y por último la vinculación y difusión de información de salud binacional. Una de las acciones importantes fue la difusión de información para la prevención de COVID-19 a través de las redes sociales. Al finalizar la presentación de las tres ponentes se realizó un espacio de preguntas para que los alumnos y maestros de la maestría en salud pública de UABC pudieran externar sus dudas y ser resueltas. Eso fue un poco de lo que se vio en el panel virtual de la pandemia de COVID-19 desde tres perspectivas la social, la epidemiológica y la de promoción de la salud. Espero que esta recapitulación haya sido de tu agrado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! En la actualidad se ha perdido el gusto hacia la lectura pues todo es más fácil gracias a las tecnologías. Sin embargo, con la lectura no solo mejorarás tu ortografía y conocimiento sino que enriquecerás tu vida con historias que tal vez nunca imaginaste. Si bien no es fácil lograr un hábito de lectura ya que se necesita tiempo y dedicación, con este top 10 te daremos tips para que leer se convierta en un hábito en tu vida diaria. Comienza por temas por los que sientas interés o con los que te sientas involucrado. No inicies nunca con los clásicos de la literatura universal. Empieza por un texto más ligero y llamativo para ti. Puede ser un parque, una biblioteca o el camino de regreso a casa. Procura que sea silencioso y con buena luz. Incluso puedes crear un club de lectura para compartir visiones. Al ser textos cortos de gran profundidad, estos enriquecerán tu vocabulario y te invitarán a conocer más y más textos interesantes. Son sitios ideales para descubrir contenidos de tu interés de manera gratuita y por tiempo ilimitado, lo que te ayudará a ponerte metas para terminar un libro en menos tiempo. Tener un diccionario en línea o físico es indispensable para crear un hábito de lectura enriquecedor. Es en los diccionarios en donde se encuentran las palabras y de palabras están hechas las ideas. No tienes por qué sufrir leyendo un libro. Cambia tu chip y descubre que un hábito así es entretenido e interesante y no tiene por qué hacerte bostezar. Procura darle tiempo a las palabras y a las historias, lo cual se convertirá en un círculo virtuoso que te dará oportunidad de ver cosas que no habías visto porque las ignorabas. puedes leer más rápido y por lo tanto adquirir más conocimientos sobre diversos temas. Y procura leer libros para conocer qué es lo que vale y no vale la pena con la intención de que utilices mejor tu tiempo y así compartan ideas y se motiven unos a otros. Al leer, desarrollas la conciencia personal y la cultura. Estos conservan el saber, lo difunden y le abren nuevos horizontes. Favorecen la imaginación, la creación, la investigación y la innovación. Así que ya lo sabes, no tienes por qué huir de la lectura. Ya sea que busques aventuras o conocimiento, un buen libro podrá ayudarte a encontrar eso que buscas. Esto fue lo que debes saber. Hasta la próxima. La información fue recabada en www.entrepreneur.com La ciudad es un espacio en donde también puedes encontrar el reconocimiento y la celebración de culturas de oriente y previo a la pandemia era muy frecuente que cada ciertos meses se diera lugar a convenciones de animación japonesa, es decir, de anime. En ellas podían encontrarse puestos en donde vendían algunos postres y comidas provenientes del oriente, así como también manifestaciones del llamado cosplay, que es el uso de atuendos para simular la apariencia de algunos personajes de series y videojuegos. Es en la zona centro de la ciudad donde podrás encontrar la asociación japonesa de Tijuana, así como también algunas tiendas donde podrás comprar dulces, objetos y comida cotidiana de China. Por si esto no fuera poco, durante el año nuevo chino, es decir, alrededor de febrero, se llevan a cabo actividades como danzas y representaciones de la época en la explana del centro cultural Tijuana. De esta manera, los tijuanenses podemos ser testigos de una celebración de esta cultura y al mismo tiempo las personas de origen chino pueden disfrutar de un fragmento de su hogar. Estos son tan solo unos ejemplos, sin embargo, el intercambio cultural en Tijuana no solo se da en las celebraciones o en los lugares comerciales, sino también queda arraigado a los gustos y preferencias de los ciudadanos y se manifiestan las pequeñas interacciones que tenemos día a día con los turistas o extranjeros que vienen de paso a nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elí López y es un gusto estar aquí con ustedes. Primeramente, acerca del tema de la soledad. Hay que recordar que la soledad es un concepto abstracto, es decir, es una concepción, es algo que pensamos pero que también sentimos. Esta soledad, entonces, nosotros la creamos y le podemos dar los matices que nosotros queramos. Se dice que la soledad más intensa es aquella que experimentamos cuando estamos acompañados. bueno, si tenemos entonces esa capacidad de darle matices a la soledad, nosotros podemos disminuir su intensidad, nosotros podemos incrementarla, podemos martirizarnos lamentándonos porque no está determinada persona con nosotros, porque falleció, porque ya no nos quiere hablar, porque ya no quiere estar con nosotros, pero a final de cuentas si esa persona ya no está por ejemplo por un fallecimiento, nos puede acompañar mientras nosotros la recordemos, mientras nosotros tengamos presentes sus enseñanzas, mientras nosotros estemos dispuestos a repetir aquel legado que nos haya dejado. En el caso de alguien con quien discutimos, con quien tuvimos alguna diferencia, y ya nos la tratamos, pues bueno, en mi caso personal yo recomendaría darle una bendición, desearle lo mejor, mi vida va a continuar, yo voy a ser feliz, voy a construir y estoy rodeado de otras personas, de otras oportunidades, de otras metas y las voy a aprovechar y las voy a disfrutar. entonces, esa soledad va a durar tanto como yo quiera y va a ser tan molesta como yo quiera. Hoy es el primer día para empezar a dejar atrás esa soledad dolorosa. Así que ya sabes, hay muchas maneras en las cuales se puede manifestar la gran diversidad de culturas que existe en nuestra ciudad. Piensa en cómo puedes contribuir a que estas manifestaciones sigan expandiéndose, pero sobre todo si conoces a alguien que venga del extranjero y todavía no se habitúa a la ciudad, échale una mano. Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo el día de hoy. Confiamos en que los temas vistos en este episodio hayan sido de tu agrado. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los domingos a las 1.30 de la tarde por Sintesis TV. Además, si por alguna razón llegaste a perder el estreno del episodio, todos los miércoles a las 10 de la mañana se transmite una repetición del programa por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial sobre los próximos episodios de la nueva temporada, así como más información sobre nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor ABC en Instagram y Facebook. Asimismo, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor ABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana. Sensor ABC Sensor ABC